Hola que tal amigos como están? Espero que estén teniendo un excelente día Mi nombre es Alex y el día de hoy les voy a explicar como pueden ganar dinero totalmente gratis Viendo videos en su celular, así que quédense conmigo hasta el final Corre video Y bueno amigos pues como les comento en este video les voy a explicar Como pueden ganar dinero totalmente gratis viendo videos en su celular Y lo único que tienen que hacer es descargarse una aplicación El link la van a encontrar en la descripción de este video Y también es muy importante que copien este código Porque con ese código al momento que ustedes lo validen dentro de la aplicación Van a recibir, bueno si son de México van a recibir 3 pesos Que bueno no es mucho pero finalmente les sirve para sumar a todo lo que puedan ir ganando Y como es que se gana dinero con esta aplicación? Muy sencillo, instalan la aplicación y lo único que tienen que hacer es ver los videos Ver los videos y no solamente eso sino compartirlo con otras personas Con amigos en las redes sociales Pueden crearse un canal de YouTube y compartir también su código Bueno es decir las posibilidades son muchísimas, son infinitas Y bueno pues esto va a depender obviamente de la creatividad que ustedes tengan La verdad es que me parece bastante genial que hayan creado esta aplicación Con la que puedes ganar dinero y bueno los videos no son videos publicitarios Si no son videos tipo TikTok, videos graciosos, hay de todo tipo de videos Incluso tú también puedes hacer videos para que más gente los vea y te puedan seguir Es decir te puedes, puedes conseguir también muchos seguidores dentro de esa red social Si lo queremos ver así y pues también puedes, no sé, volverte famoso, hacerte viral Bueno es decir, ah caray, eso si me interesa Pues prácticamente es una red social, algo así como un TikTok Pero que te paga por ver sus videos y por compartirlo con otras personas Lo cual bueno pues si ya pierdes demasiado tiempo en TikTok viendo videos de TikTok ¿Por qué no hacerlo con esta aplicación? Que te paga por hacerlo, ok? La pregunta del millón, la pregunta que muchos seguramente están haciendo ¿Se puede vivir de esto? Bueno realmente si te pones a ver videos todos los días Tal vez no sea mucho dinero que puedas conseguir para poder vivir Pero lo interesante como te comento es que puedes compartir la aplicación Y puedes ganar por los referidos Es decir compartir con tus amigos, con muchas personas Y puedes ganar dinero por esas personas que usen la aplicación Que vean el contenido, ok? Entonces de esta manera pues si tienes muchos seguidores O lo llegas a compartir con muchísima gente Pues de alguna manera si podrías llegar a vivir de esto Obviamente que si requiere trabajo, requiere esfuerzo Pero créanme que vale la pena Realmente si te vas a esforzar por algo pues creo que va a valer la pena Entonces pues no se diga más Vamos a ver el video, vamos a ver el tutorial Vamos para allá Perfecto, una vez que hayamos llegado al link que les compartí en la descripción Van a llegar a esta página Lo primero que tienen que hacer es copiar el código que viene ahí Oprimiendo el botón que dice copiar Posteriormente se van a ir al botón que dice ganar dinero juntos Que los va a llevar a descargar la aplicación Que en este caso yo ya la tengo instalada Por lo cual a mí no me pide instalarla pero ustedes sí Bueno, una vez que hayan descargado la aplicación Se vayan a esta parte donde pueden pegar el código que acaban de copiar Ese es mi código y es muy importante que lo vinculen Para que se le puedan acreditar lo que son como 3 pesos mexicanos Yo no lo voy a ingresar porque es un código mío Después, posteriormente, bueno, en esta misma opción Es donde se pueden ir para ver las opciones Como invitar a otras personas Como conseguir referidos para que ustedes puedan ganar dinero Si se fijan, al momento en que ustedes consiguen un referido Es decir, otra persona con la cual hayan compartido la aplicación Y ellos hayan vinculado el código Ustedes se les va a acreditar 12 pesos mexicanos Ok, estoy hablando en pesos mexicanos Para que lo puedan entender fácilmente si es que son de México Pero bueno, esas personas Conforme inician sesión Se les va a ir acreditando más dinero Por ejemplo, si ingresan 3 días consecutivos Se les acreditan 4 pesos Por 6 días consecutivos son 12 pesos Y por 10 días consecutivos son 26 pesos más Los cuales, pues obviamente van a ir sumando Hasta un total de 54 pesos por persona como máximo Entonces, pues no hay un límite de cuántas personas puedan invitar Para que utilicen la aplicación y hagan lo mismo Esta es una idea muy buena para que ustedes puedan ganar más dinero Y obviamente, pues ya para que ustedes puedan ir ganando dinero diariamente También hay una recompensa diaria Conforme ustedes vayan iniciando sesión Pues todos los días va a haber una recompensa en moneditas Las cuales, como les comento Pues estas las pueden ir canjeando por dinero Entonces, ¿qué les parece amigos? Cualquier duda, cualquier comentario Pues ya saben en los comentarios Y bueno, aquí como se pueden dar cuenta Pueden ver que tengo un centavo y 15 mil kawaii volts Que es como se les conoce Y aquí en esta parte, si entramos Pueden ver aquí en mi saldo y mis movimientos Yo ya hice un retiro de un peso Un peso mexicano a mi cuenta bancaria Y esto después está pendiente Esto es para comprobar que realmente la aplicación se pague Ya en otro video les platicaré Cómo fue con la transferencia Para que puedan comprobar que sí, sí es real En cuanto a las moneditas Las kawaii volts Que es como se le conoce en la aplicación Aquí tengo 15 mil 817 Que equivalen a 1.58 centavos mexicanos Ok, entonces esto quiere decir Que cada 10 mil kawaii volts Equivalen a un peso mexicano Bueno, esto lo explico en mi país, México Pero bueno, en cada país puede variar Entonces ya tendrán que ustedes hacer la conversión Ok, perfecto Bueno, pues esas son algunas de las formas Con las que pueden ir ganando dinero Con esta aplicación No obstante, pues de las principales Es ver los videos Para eso se van a ir a esta opción Y bueno, aquí lo que tienen que hacer Es esperar a que una línea Bueno, si se alcanzan a ver Aquí en la parte superior izquierda Hay una moneda con una k Ok, y hay una línea que está Digamos que encerrando la moneda Que está girando Entonces cada vez que ustedes Se meten a ver un video O a ver los videos Esta línea va a estar girando Eso quiere decir que Bueno, cada vez que dé una vuelta completa Se les va a ir acumulando Acreditando moneditas Cuando esa línea se detenga Es cuando ustedes tienen que Scrollear con el dedo Para ver otro video Porque como tal Pues se repite el video Ok, ahorita lo que vamos a hacer Vamos a esperar a que Se detenga la línea Para que ustedes puedan ver Y es el momento En el que se repite el video Esperemos un momento Ok, aquí ya se repitió el video Y pues la línea ya no está girando Entonces tengo que bajar Con el dedo cambiar el video Para que siga girando la moneda Entonces miren Vamos 4 de 6 Aquí nos indica que vamos 4 de 6 Lo ideal es ver 6 videos seguidos Para que se nos acredite un regalo Una moneda Bueno, una cierta cantidad De créditos de regalo Entonces vamos a esperar A que haber más videos Para que se nos acredite más Voy a acelerar un poquito Este video Para que no se avienten Todos estos videos Ok Si alcanzan a ver Aquí hay un icono De un regalo Entonces al cerrarse La moneda Se nos acreditaron En este caso 709 Esas monedas Pues van a ir cambiando A veces te acreditan más A veces menos Pero entonces miren Aquí ya he hecho Ya he visto varios videos Ya tengo acreditadas 40 mil monedas Entonces Vamos a hacer Si me deja hacer Un canje por pesos Yo tengo aquí En este caso 3 pesos Porque ya Ya vinculé mi código Que me habían proporcionado Entonces miren En esta parte Aquí solamente tienen que En esta parte donde dice Mínimo máximo Tienen que arrastrar el botón A lo máximo Y dar clic en confirmar Ok Y perfecto Entonces ya se me quitaron Ya tengo 7 pesos Esos 7 pesos Si yo quiero Los puedo transferir A mi cuenta bancaria O puedo ir Acumulando Siguiendo acumulando Monedas Kawaii Golds Para ir acumulando Más dinero Y pueda ir Pues generando Bueno Y pueda transferirlo A mi cuenta bancaria Y bueno Pues básicamente Eso es Así como puedes Ganar dinero Con esta aplicación Y bueno También voy a recibir Mi recompensa diaria Este es mi segundo día Entonces Bueno Ya se me Acreditaron Más monedas Ok Ahorita Ya no me va a dejar Hacer un canje Porque solamente Puedes hacer Un canje diario Pero Bueno Por ejemplo Si lo intentamos Me va a decir Que no se puede Ok Pero bueno El día de mañana Yo ya puedo Hacer un canje Nuevamente Y bueno amigos Que les ha parecido Este video Espero que les haya gustado Que les haya servido Si les gustó No olviden darle like Y les recuerdo Que también se pueden Suscribir a este canal Es totalmente gratis Solamente tienen que Oprimir el botón Que dice Suscribirse Que está debajo De este video Y activar La campanita De notificaciones Esto es para que Youtube les avise Cada vez que subamos Un nuevo video Yo por lo pronto Me despido Mi nombre es Alex Y nos vemos En un video más Adiós